El ser humano no está acostumbrado a tanto. Ustedes realmente, digo, ya se acostumbraron, pero su vida no es normal en el sentido de que la gente, miles de personas les aplauden, miles de personas quieren una foto con ustedes. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se normaliza eso para uno? Exacto, exacto. Bueno, pues, usted... Fíjate que los pensamientos respecto a ese tema, por lo menos en el caso que voy a compartir, van cambiando, ¿no? En un principio, yo me quejé de la vida en algún tiempo. Tengo que aceptarlo porque la gente nos está viendo y podría decir, ay, voy a platicar puras mentiras al podcast. No estás preparado. Primero luchas porque te conozcan y hay una parte de la vida en que yo luchaba para que no me conocieran ya. Entonces, vaya, empezamos... Un disco, yo hice como unos ocho discos, nueve, diez discos para que más o menos ya la banda se conociera, ¿no? Y entonces fue cuando sucedió que un día llegué a un lugar y, ah, Jorge, imagínate que Joan Sebastián te llame por tu nombre y tú ni sepas que... Que ya te conocen. Que ya te conocen, ¿no? Y me dice Joan. Sí, hijo de... Jorge, nos vemos. Y yo se me caí en los calzones. Sí, ¿qué está pasando? Y fue, estábamos en la cayuca. Entonces, había pasado... Era un disco que se llama Los Puritos Huesos. Ya casi entraba usted. Sí, a siete años tú entraba usted. Pero hasta entonces, a nosotros empezaba a conocer la gente. Siempre hubo mucha gente alrededor. ¿Por qué? Porque hay un... Si eres una banda que está funcionando en esta área, vamos a decir, Sinaloa, Guadalajara, Jalisco, Guanajuato, Tepic, todo esto, esa gente te conoce cuando llegas. Pero no es lo mismo pasear por una feria en Tepic, pasear por las fiestas de octubre en Guadalajara, siendo una persona, entre comillas, pues, todos somos personas normales porque sentimos lo mismo, tenemos los mismos problemas. Popular, pero no falloso. Pero no eres tan así. Entonces, de repente te das cuenta que tú ya no puedes estar con tus hijos, con tu esposa, porque te está correteando gente. Y entonces, yo sí le agarré como un poquito de tirria, le decimos nosotros a eso, de no poderme pasear ya en un momento que fui a la feria de Tepic, que yo quería subirme a varios juegos y me acuerdo que me enojé un poco, como ahora, pues, hay redes que si te enojas te cachan. Claro. En aquel momento, pues, no, pero mucha gente se ha de acordar y alguien tendrá algún mal recuerdo de mí porque yo agarré a mis hijos tan chiquitos, a Juan y a Jorge Luis y así, y dijo, es que discúlpeme, ando con mis hijos. Entonces, yo lo que hice fue subirme a hacer al teleférico, no, al periférico, no. Bueno, ya hay uno en el periférico. Al teleférico para cruzar la feria y para irme ya a encerrar al autobús y a encerrar a mi familia en la camioneta. Y ahí me di cuenta de que, pues, no era tan agradable. Para esto, mi pensamiento cambió a raíz de muchas pláticas que he tenido en terapia, porque después de muchos años, pues, yo estuve, he estado en varios procesos, yo estuve en terapia. Hoy sé que tengo que evitar algunas cosas, sé cómo evitarlas. Mis hijos no me reconocen, me niegan, no me aceptan, no son hijos míos, se pueden salir tranquilos, normales. Pero un día que fuimos a un rancho, se me quedó eso. Pero hay consejos que uno escucha, Javier, pero los llevas a cabo como a los 3, 4 años. Fíjese que Vicente Fernández nos dijo varias cosas, ¿verdad?, cuando platicamos. Estuvo bien bonito eso, perdón, compa, bien bonito porque, pues, obviamente, Vicente Fernández. No, bueno, un ídolo, claro. Tuvimos la oportunidad de estar durante unas 5 o 6 horas. Si no es que más. O si no es que más, en el rancho. Pasar un día ahí con él y, este, platicar de muchas historias, de muchas anécdotas, muchas cosas que no salieron nunca a la luz y él nos compartió personales y todo. Y, entonces, nos dio un consejo que es al consejo que Jorge va, ¿no? Dice, dijo don Vicente, a mí me gusta mucho, dice, el cariño del público, dice. Y eso se disfruta siempre, ¿no? Y me gusta mucho disfrutar de un platito de comida, dice. Entonces, si yo salgo a un restaurante, dice. Justo. Y estoy comiendo y alguien me pide una foto, yo voy a dejar la comida y voy a atender a la gente, dice. ¿Por qué? Porque si quiero disfrutar el plato de comida, aquí me quedo en el rancho. Afuera. Soy del público. Claro. Aquí. Qué fuerte. Y nos quedamos nosotros. ¿Hoy hago eso yo? Así es. Te debes al público. Entonces, cuando yo voy a salir hoy, esté donde esté en una ciudad, ¿sabes? Y hemos tenido la fortuna, creo que los dos, en este caso, de ir a incluso a otros países en donde te conoce alguien y te dicen, cántame una canción. Y bueno, pues la vas a cantar, o sea, ¿por qué? Porque a ellos te debes. Pero el consejo fue, siempre que salga a la calle, salga con una sonrisa y dele sonrisas a la gente porque usted no canta para ellos, usted es cantante por ellos. Si no quiere que lo molesten, quédese en su casa. Exacto. Totalmente. Entonces, después, ahora yo lo veo de otro modo. Cuando yo no quiero, este, que ayer estaba desayunando y andaba con la ropa de gimnasio, andaba sudado y andaba así y había un montón de gente en el restaurante. Entonces, dije, cállate el hocico. Levántate. Levántate y me tomé un montón de fotos. Ya estaban los huevos fríos, compa. No, pero bueno. Ya estaba el café frío. Le dije, cámbiame nomás la tasa de café. Pero bueno, hay que hacer eso porque no es porque lo tengas que hacer, sino porque lo tengo bien claro que ahorita uno debe ser agradecido por tanto cariño, debe ser agradecido si quieres. Yo creo que somos normales, pero para muchas gentes no lo somos. Dicen, es que yo tengo siete años queriéndote conocer. Siete años, ¿desde cuántos años tienes? No, pues que tengo 18, pues desde que tienes 11, ok, no, pues ¿de dónde vienes? No, pues de tal parte, te otorreón. Ah, bueno, pues una foto, ya nos tomamos la foto y a lo mejor era el sueño que tenía ella, pero pues yo cuando no quiero, cuando estoy trabajando y me pido room service. Claro, justo como el ejemplo. Y me quedo en el cuarto. Me quedo en el cuarto, entonces digo yo, chale, tengo que comer room service y estoy acá y estoy con la computadora y estamos, digo, tenemos al final otras obligaciones, pero yo creo que hoy en día puede ser fácil o difícil, depende de tu mentalidad. Depende de tu mentalidad, creo que somos personas que somos muy agradecidas, creo que somos personas que tenemos la bendición de poder hacer algo que nos gusta, nuestra familia come y hay familia que lo disfruta más o lo disfruta menos, pero creo que si somos felices haciendo esto que hacemos, pues también nuestra familia lo va a disfrutar. Ahora, ya en el punto en que querramos poner a nuestra familia en el ojo público, eso es otra cosa, o sea no, mi familia por lo menos no le gusta mucho este, el estar ahí como, no, a mis hijos no les gusta mucho. Es que hay que ser una postura incómoda, no, para. A mis hijos no les gusta mucho el, apá, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a tal parte, no hombre, vámonos para tal parte, es que en tal parte allá. Te reconocen. Pero no te molestan, o sea, mis hijos sí son un poquito más renuentes, pero es el mismo trauma infantil de que siempre vivieron rodeados de ese monstruo que fue nuestro trabajo pasado. Oye, José, y en tu caso, ¿cómo fue enfrentar la fama? Pues yo creo que, como dice Jorge, nunca está uno preparado para... Ah, perdón. ¿Y quién me la tomo? No, es que voy a hacer este un poquito para atrás. Nunca está uno preparado para la fama, sinceramente, y yo pues, obviamente sí, pues somos famosos, somos famosos, pero no me considero una persona famosa, me considero una persona normal, común y corriente, más corriente que común, decimos como... Yo hubiera dicho en el rancho, pero lo que sí es que el trabajo que he hecho, hablando en mi persona, el trabajo que yo he hecho, pues hace que la gente te reconozca, y que muchas personas te admiren, y que así como nosotros admiramos a Joan Sebastián o Juan Luis Guerra, que lo veían siempre en el domingo, a todos esos, también hay jovencitos que están haciendo música y que están muy fuertes ahorita y que están a nivel mundial haciendo cosas interesantes. Compá, le puedo hacer una pregunta yo respecto a eso? Te puedo interrumpir? No, no, no. Usted les pide fotos a los morros. A los morros? Yo no los conozco. A los que están haciendo... Yo no los conozco. Yo no conozco a todos, pero a los que sí me gustan, pues obviamente sí les pido una foto como un recuerdo para mí, ¿no? Claro, claro. Yo admiro mucho. A mí me da mucha vergüenza. Admiro mucho muchos artistas, por ejemplo, Nodal, Karim León, que son nuevas generaciones en comparación a nosotros. El Gabito. Todos esos son muy buenos y son muy talentosos y yo los admiro. Y este... Pero está bien fregón que después de que tú ha... No sé, tenemos tanto tiempo trabajando, llegan los morrillos, que son morrillos para nosotros, pero son exitosos, y llegan y te dicen, compa, no, es que ustedes ni se imaginan lo que yo lo admiro y que... Y dices tú, órale, o sea, ya te das cuenta que tu trabajo, todo lo que hiciste, sí ha valido la pena, obviamente. Y para llegar a ese punto, pues a mí me tocó... Este... Primero que nada, pues, entrar en los vicios, ¿verdad? Porque yo no era una persona que tomara ni nada cuando me dediqué a la música. Empecé a dedicarme a la música y pensaba que nunca iba a tomar. Agarré el alcohol. No he usado drogas, gracias a Dios, hasta este momento, pero... pues las infidelidades, empiezan... Las cositas que te van llevando a perderte en el rollo de la fama, este... Yes. y perder tu familia, por ejemplo, que tus hijos crezcan y ni cuenta te das. Trabajamos demasiado cuando estábamos juntos en la banda que ni cuenta nos dimos en qué momento pasó tanto tiempo, ¿verdad? entonces definitivamente no estuvimos preparados ni estábamos preparados para la fama de maneras diferentes porque, pues, él tiene su manera de ser y su vida. Pero muy intensas. Pero demasiado intensas, ¿no? Entonces, ahorita en este momento hay madurez, hay una historia detrás, hay procesos, hay recuperaciones, hay terapias, porque yo también he estado en terapias. ¡Híjole! Y aún así no estamos exentos de poder volver a perdernos dentro de la fama porque somos humanos. Pero creo que en este momento estamos viviendo la fama de una manera totalmente diferente. Más maduro. Más madura, más consciente, más... Sí, voy a hacerlo, me voy a echar un traguito porque quiero, si es el caso, este... Pero... O me voy a comer un hamburguesito, hamburguesa en lugar de la ensalada porque pues traigo ganas de papas fritas, ¿verdad? Pero este... Pero... No... No perdidos. Así lo siento yo. Yo también. Luis, somos famosos. Claro. Yo estoy disfrutando eso porque estamos platicando de cosas que son... Que son muy reales. Hace rato, cuando antes de que llegara usted, compa, estaba platicando con un señor cómo es que estaba batallando y entonces a mí me gusta... Te conoce la gente, te dice... La pregunta tuya ya me la habían hecho en la mañana muy temprano como a las nueve. Y me dice, oiga, ¿y cómo crió a sus hijos? Batallándolo, fíjese así. No, es que la generación de cristal, dijo el señor. Yo no lo dije yo. Fíjese que yo tengo un hijo que se divorció, estoy ayudándole, estoy con esto. Le dije, mire, el amor de padre, es el amor de padre. O sea, siempre hay que ayudar al hijo y aunque tenga 30, 40 años, vamos a estar ahí para ayudarlos y desgraciadamente nosotros los hicimos de un modo, a nosotros nos hicieron apunte chingazo, nos criamos, apunte chingazo y por la mala aprendimos lo que teníamos que aprender. Finalmente, si perdimos, si ganamos, si fui para el proceso, la terapia, creo que llegamos a este punto en donde entendemos que el amor debe ser un amor adulto, pero el hijo siempre los... vamos a estar para levantarlo, para socorrerlo, para apoyarlo. Y él estaba diciendo, no, es que los criamos, le dimos todo, dice, sí, y yo le agradezco mucho a mis padres ahora, el que no me hayan dado todo porque eso nos hizo tener hambre, hacer la carrera que hicimos, sí perdimos y ganamos. Pero a lo mejor fue porque no podían, no porque no querían. No, era otra educación. Pero lo que dijo usted es muy cierto, o sea, sabe que lo estoy escuchando y aún perdiendo en este momento que estamos con Javier, vamos ganando. Claro, definitivamente. Porque tenemos un montón de aprendizaje. Si somos famosos, yo sí estoy disfrutando hacerlo porque, porque de una manera buena puedes influir en las personas y de una manera muy consciente ellos se pueden dar cuenta de que también tú eres una persona que tiene problemas, que también yo tengo quizá alguna cosa otra que resolver de diario que no es fácil. Usar todos los días nomás con los propios demonios, controlarte. De uno. Imagínate en la noche que te tocan la puerta y que llegan dos morras y que... Y ahorita se reactivó. Y ahorita se reactivó el ganado. No, no, que llegan dos morras y que te dicen oye, no vas, no, no salgo. Es que, y tu amigo, no, pues se fue. O sea, usted pues, no, es que no está aquí en este hotel. No, pues no, voy a dormir, buena noche. Yo estaba con el audífono aquí, pero no me lo vieron. Yo estaba hablando para la casa y entonces me pregunté a mi esposa, ¿quién te tocó en la puerta? Gente, le digo. Gente. El Uri. Gente que tiene ganas de desmadre porque, porque yo no le... Entonces, yo sí, yo sí anoche, sí me pasó eso. Entonces, sí, es como que estábamos ahí, nos metimos a tomar la foto, entonces te veo una gente, los otros estaban atrás, yo creo que por alguien en la pasada te vio, ya nomás se investigan y entonces te siguen y es como, es que ya la fama la trae uno. Antes uno hacía eso y ahora, pues han de pensar, pues es fácil, yo estoy en una parte en donde estoy disfrutando mucho la tranquilidad, me cuesta mucho trabajo, sinceramente, tengo dos Jorges, hay un Jorge que es bien desmadroso, hay un Jorge que le gusta mucho, este, puedo cerrar mis ojos, hacer esto, y mira, hago esto, mmm, mmm, es un Macala 25. Lo puedo oler y todo, pero no, o sea, yo creo que tenemos que trascender todas esas partes y ahorita estoy enfocado en una parte que es muy importante, aprender música, estoy aprendiendo a ser productor, estoy escuchando toda la música que puedo, ahorita en la mañana trabajé con el contador, estoy tratando de también no perderme en esa parte, atender las cosas que tengo que atender, hace mucho tiempo, pues tomé unas clases con un auditor, soy muy, este, aprensivo con las cosas, yo no, yo manejo mi cuenta, mi empresa, solamente me pasan los recados y a la hora de entrar a la computadora adentro yo, ta, 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 checo, checo, todavía compro mis propios vuelos, hago mi propio itinerario, soy un poco raro y me dice, son 13 líneas de captura que tiene que pagar, ok, pues me levanto, primero voy al gimnasio, un ratito, ok, no voy a hacer todo, ahora no hice toda la rutina completa, lo que hice fue correr, ayer sí le pegué duro, entonces ahora fui a correr y me acordé que tenía que pagar, me vine y me puse a pagar, terminé de pagar y como que me relajé y me acosté otro ratito, con que pegué, no, no pasa nada, entonces me acosté otro ratito, pero o sea, estoy en otra parte y lejos del desmadre que sí lo pienso, porque todas las noches llego y es como nuestra vida llena de gente compa y no le pasa que cuando llega al cuarto está solo, a ver, justo quería tocar ese tema, a ver, yo he detectado con muchos de los artistas que he invitado aquí, que al final del día viven una vida bien solitaria, pese al éxito, pese a la gente, porque llegas a tu cuarto y estás tú solo, bueno, no todas las personas, hay gente que tiene mucha gente, no,